¿Qué silencio era bajar los 10 nombres? No, pero hay el EPS. Tuve la oportunidad de ver tu profesionalismo, como tú haces tus clases. Y me encantaron. Tenía una presencia escénica, un dominio de grupo fantástico, una energía, pero desbordante. En verdad, siempre trato de hacer mis clases de la mejor forma, con la mejor energía, con la mejor disposición. Cuando me comentaste que te ibas de SmartFit, me sorprendí mucho también. Considero que es una tremenda pérdida para nosotros. Quiero aprovechar la instancia para darte las gracias personalmente. Ah, voy a llorar. No te preocupes. Creo que una de las grandes oportunidades que me ha dado la vida es haber sido parte de este gran equipo, de esta gran familia SmartFit. Yo no vendía un celular, no vendía un televisor, vendía vida, vendía calidad de vida. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti, Gata. Queremos mantenerte con nosotros de alguna manera. ¿Te gustaría continuar con nosotros, pero dando tus clases de baile? ¿Te gustaría? ¿Sí? Es lindo. Sí. Qué bueno. Qué bueno. No, la alegría es para nosotros. No, no, no. A mí me encanta dar felicidad a la gente, sí que yo feliz. También a mí me conmovió mucho cuando tú me hablabas de tu hija. Siento que todo lo que tú haces en tu vida, lo haces pensando en ella, en el porvenir de ella, en la felicidad de ella. Queremos ayudarte también, para alivianarte lo que puede ser este nuevo emprendimiento, haciéndonos cargo de la colegiatura completa de este año, de tu hija. Gracias. ¿Viste cómo no agradecer? ¿Te pasaron? ¿Por qué? Un excelente regalo, satisfecha, que te valoren tu trabajo. Encuentro que es una cosa demasiado rica. El esfuerzo, la perseverancia. Y me emociona el saber que vale la pena todo. Me hiciste limpiar los baños. Ahí te he pasado. ¿Parece que nunca he limpiado baños? No, no, no. Es que te da asco. Haces muy bien tu pega. Eres un ejemplo. El tipo de profesor que queremos tener en Smart. Es que haces con mucha pasión. Y queremos ayudarte a que la sigas haciendo también. Muchas gracias. Te vamos a dar una capacitación en el área deportiva, en la especialidad que tú elijas. Bacán. Sí. Linda oportunidad. O sea, obviamente aprovecharla. También siempre lo quise. Feliz. Oye, y además me contaste la historia de tus padres. A quienes quieres mucho tú. Que ellos hace, hace harto tiempo que no toman vacaciones. Y que un sueño tuyo es que ellos puedan tener un descanso como, como Dios malo. Como corresponde. También los vamos a ayudar, ¿bien? Y te vamos a regalar pasajes, hotel, comidas, todo incluido, para que vayan a Valdivia, al sur de Chile. Tú también vas a acompañarlos. Es algo que yo sé que se lo merecen ellos por todo lo que han hecho por mí. Y yo sé que mi papá se ha sentido orgulloso y se siente orgulloso de mí. Porque a él le hubiera gustado ser profesor. Nosotros también estamos muy orgullosos de que tú trabajes con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias. Me emociona que me reconozcan. Mi trabajo. Lo hago con pasión, lo hago con amor. Y ese descanso que mis viejos sé que lo necesitan. Es que mejor que esto. Me di cuenta que tu pega lo hago muy mal. Que soy un verdadero cacho para ti. Pero vas a tener que atornillar, no sacarlo. No, déjalo, déjalo. Yo lo hago. No te preocupes. Se me va a ir a rodar el pelo. Me di cuenta que eres muy perfeccionista siendo tu pega. Eres muy enfocado en lo que haces. Yo me siento orgulloso de lo bien que hace tu trabajo. Muchas gracias. Siero que somos afortunados de tenerte con nosotros. Para que sigas creciendo te vamos a dar una capacitación en tu área a cargo. Todo un nuevo equipamiento deportivo que vamos a adquirir para que tú quedes ahí como el perito, como el máximo, el maestro del tema. Y además tengas la posibilidad de seguir capacitando tu equipo. Eso es lo que yo aspiraba más adelante. Pedía siempre una capacitación. Me gusta el tema de superarme. Yo cuando trabajé como el Leo contigo, me subí en tu auto, vi que nos movíamos por todas partes, que ya hay tu caja de herramientas. Sé que ese auto te lo compraste con mucho esfuerzo también y que te quedan varias cuotas. Y que no es barato. Sí. Ya no te queda ninguna cuota. Nosotros nos vamos a hacer cargo del pago completo de la UPC. ¿Qué te parece? Mira, estoy como... No tengo palabras porque no... Feliz, con feliz porque es un esfuerzo de harto tiempo y esfuerzo de familia viene de atrás. Me da una liga para mí. Gracias. Bueno. Gracias, don. Este premio significa harto. Para mi familia, para mí. Sí, bien. Feliz, todavía no lo creo. Estoy sin palabras. Y me sacaste la mugre como Leo Mesa. Me hiciste entrenar. No te explico, no caminé como en dos días. Dos, dale. Tres, cuatro, siete, ocho, dos más. No, no puedo. Es posible. Estoy como un shock todavía. Un abrazo. Hice una postulación hace un par de meses atrás. Uno se queda siempre en la ilusión.